¡Locura! ¡Uh! ¡Eh! ¿Qué pasa locura? Unita más, unita menos. Bueno, aquí estamos hoy. Vamos a tirarle ya para abajo. Entendemos la bici. ¡Uff! Esperemos que pase el corredor. Bueno, este es el circuito que hicimos la última vez. Que me quita el salto en el medio. No me acuerdo dónde está el salto. Y me sigue pasando lo mismo. No me acuerdo dónde está el salto ese. Y bueno. Buenas. Tendríamos que pasar al corredor. Y ahora vamos para abajo. Este tramo nunca lo habíamos hecho. Siempre veníamos y hacíamos otro tipo de tramo. Por otro lado. Por otro lado. Por otro lado, más abajo, en verdad. ¡Uy! 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 La finca de ellos. Pasa que era un lío porque estaban por ahí cerca. Sí. Sí. Yo tengo aquí. Un paseíto. Un paseíto. Una bajadita y para caza. Bueno, hombre. No había nadie por ahí abajo, ¿no? ¿Qué? ¿Había mucha gente por abajo hoy? No. ¿Por ahí? No. No, ¿no? Otro hombre con dos perros. Pero por el camino no... No, no. Vale. Muchas gracias. Igualmente. Por eso hay que llevarse bien con todas las personas. Cazadores, no cazadores. Cerneristas, no cerneristas. Bueno, siempre es verdad. Nosotros siempre empezábamos de aquí. Cuando veníamos, empezábamos de aquí. ¿Por qué? Para no morirnos de calor. Porque... Claro, pues montar en verano. Los reyes de... Que lo sabes. En verano te morías. Montando en... En esta tierra te mueres en verano. Claro que es muy calurosa. Y bueno... Mira, otra vez. ¿Ves? Lo tipo de... Uy. 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 Hacen pillar largo. Ahora porque me he hecho entrada por arriba. El anterior vídeo entre por abajo. Ay. Locura. Nunca. Se va a acordar del circuito GON. Jalvada. Ja. 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 Jalvada. Ja. Jalvada. Ja. Jalvada. Jalvada. Ja. Ja. ¿ह? Mela hemos salvado. Nacho. Siendo. Ja. Ja. Jalvada. Das jalo. Ja. Ja. Hemos quedado un poco corto, pero se lo come, uy, de atrás se le da tragantera, y eso yo lo quería por comprobar, y pues bueno, vamos a probar otra vez. No sé si coger ese cacho de línea, porque esa de allí está muy quemada, entonces bueno, vamos a meterle por ahí, porque esa línea de ahí está muy rota, y esta parece que está mejor para bajar, es más, tiene más trigaleras, y así uno va volviendo a estar como encima de la bici, es trigalera, la podía haber pasado por encima, o la puede pasar por abajo, es una trigalera muy cómoda, pues bueno, locura, aquí te amo el vídeo, y nos vemos en el próximo, yeah!